Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados, una doble P, dos corridos tumbados Si no más vieja Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Amén Gracias por ver el video. 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 No hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Gracias por ver el video. 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 No hay pendiente. 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 No puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. No hay pendiente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van. Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. ¡Ea! Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados. Si no más bien. Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba. Las morritas muy bien bailaban, y ya no sin ver el bebé. Siento que ando volando ya carna, y aquí nunca nos vamos a quejar. ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? Pero yo le voy a curar. Bien forrados los paquetes va, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Bien forrados los paquetes va, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Bien forrados los paquetes va, no hay pendiente, no hay pendiente, no hay pendiente. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno, da pa' arriba, de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si no es alguna plebita, es porque un cliente quiere más. Bien forrados los paquetes va, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Ya que el papelito... Bien forrados los paquetes va, no hay pendiente, no hay pendiente. Si no mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados, una doble P Los corridos tumbados Así no más, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el de ver Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear para atrás Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Suscríbete al canal! Me levanto un baño y luego Me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Tienes alguna plebite Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me va a quejar Car Y bien jalados con la doble P Los corridos zumbados Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el de ver Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a cobrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van, disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. Y bien calados, una doble P, los corridos tumbados. Ya, baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you play for me, let's dance. Hey, 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 hey. Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaban, las morritas muy bien bailaban, y yo ando sin ver el de bebé. Y bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Y bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Y bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, 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 no hay pendiente.